Vamos a ver si hacemos el barranco de... Hospital de Sirosa Joder, es que no me salía Hospital de Sirosa Bueno, ¿qué opinar? ¿Cinco minutos de aproximación? Sí, cortita, bien Hospital de Sirosa Aquí estamos, sí Entrada 3 y 10 de la tarde Sí, sí, sí Anda, primer resalte ¿Qué es el barranco de Sirosa? No, no, pero que no te llevas para allá No te llevas Parece que te llevas, pero no ¿Qué es el barranco de Sirosa? ¿Qué es el barranco de Sirosa? ¿Qué es el barranco de Sirosa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!